Hola amigos, nos encontramos en Among Us En esta ocasión lo vamos a jugar en PC Y vamos a jugar algunas partidas en línea Ya tengo colocado mi nombre, déjenme ver Si, como pueden ver, ya lo he conseguido en la versión en PC Y pues, aquí está ya el nombre, YugaGD Vamos a encontrar una partida A ver esta violeta, déjenme entrar por favor Quiero jugar por primera vez en PC Y ya, ya pude entrar A ver, es mi primera vez en PC, no sé realmente cómo se juega Lo he jugado en móvil con ustedes Y... pero jugar con desconocidos es totalmente diferente Aquí me parece que el dueño de esta sala es 16 16 lines Ya se llenó, parece que hay 8 personas 9 personas, ya estamos esperando solamente una Y entramos Vamos a ver cómo nos va en esta primera partida, ok Nos tocó ser tripulantes Vamos a cumplir tarea Sí, sí, sí lo puse en español No se me pasó porque cuando recién descargas el juego está en inglés Pero sí, sí lo coloqué en español Algunas personas no saben que se coloca en español en la primera página De... creo que es de datos Vamos a ver el mapa Hay que ir a administración Vamos a buscar Andan haciendo de las suyas los impostores Este ya lo hicieron Ya, ya lo habrán hecho Vamos a arreglar Subimos esto Más o menos lo sé No sé completar todas las tareas Pero sí que más o menos algunas Las sé hacer La que más se me dificulta Es la tarea de Encontrar la tarjeta Y luego regresar a Creo que es administración Donde hay que regresar a dejar la tarea Mira ese ¿Qué me ha pasado? Ganamos Habrá solamente un impostor Creo que ya Ya habrá perdido el impostor No sé Pero ganamos Ok Vamos a buscar otra sala Con Mariana No, no me dejó Vamos con Elizabeth Hemos entrado Se llenan muy rápido Las salas Probablemente porque El juego sigue Teniendo un auge Bastante, bastante fuerte Aunque ya ha pasado un mes Es que era muy viral Among Us Pero aún así No creo que ningún juego Todavía lo desbanque Lo destrone Y vamos a ver Cómo nos va En esta segunda partida La primera la ganamos Fuimos tripulantes En esta ocasión Nos volvió a tocar Ser tripulante Vamos a realizar Esas tareas Aquí no hay No hay que escanearse ¿Cuáles son sus tareas Favoritas? Hay una que hay que Juntar los cables Esa también Es muy entretenida Sí, como les digo Estoy en la versión De escritorio Ya me había acostumbrado Bastante a la versión De móvil Pero pues Es lo que hay Ahora vamos a jugar Aquí como Como los Lo hacen bastantes Bastantes Youtubers Ya mataron A nuestro amigo Amarillo Vamos a ver Que discuten Los demás ¿Alguien sabe? Alguien ¿Alguien sabe algo? Azul Unos dicen que azul Otros dicen que rosa Vamos a poner también rosa Ok Pues votemos por rosa No sé si tengan realmente pruebas o no Algunos trolean otra vez nada más Es lo que no me gusta de las salas donde juegas con personas desconocidas Porque muchos de ellos votan Votan nada más porque sí No tienen pruebas pero votan Ah yo creo que rosa Y falta que Falta que En verdad rosa Ni siquiera sea el Impostor ¿Saben? Voy a votar por rosa Pero Miren Les voy a asegurar Si rosa no llega a ser Yo no voy a confiar ya en nadie Realmente no confío Espero lo hayan visto eh Miren ¿Qué les acabo de decir? No era Lo único que rosa era Era el El anfitrión Eso era lo único que rosa era De ahí en fuera No sé por qué lo echaron de la nave Nada más por ser el anfitrión Es que en serio Hay que ser Hay que ser Ya aquí le falla Espérate Vamos a Arreglar esto Oh no lo Esto Que aquí ¿Qué tengo que hacer? No Me voy a salir Voy a dejar que alguien más lo arregle ¿En quién? ¿En quién confiamos? ¿En quién no confiamos? Aquí están todos juntos No creo que nadie vaya Aquí a ser de las suyas Ningún impostor va ¿Qué otras tareas hay? Están del lado derecho Vamos al lado derecho Si alguien me empieza a seguir Es porque Van a empezar a desconfiar De mí Pero obviamente Ya vieron que yo soy un Un jugador más en esto Vamos a alinear Vamos a recoger esto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién? Está muy participativo Blanco está muy participativo Negro es Eso dijeron de rosa Y el pobre no era Lo extrañamos Un poco Pruebas Pruebas Voy a votar por negro Algunas veces me gusta saltar Skip Pero ahora como les digo No confío en nadie Y pues Vamos a echar a negro Es lo que vamos a hacer Si amigos Si amigos La próxima vez Que juguemos Va a ser Con todos ustedes Voy a grabarlo De hecho Voy a subir un video Cuando los esté citando Para jugar Among Us Y ese día En las partidas Obviamente lo voy a grabar Mientras juego Con todos ustedes Y es diferente Como les digo Jugar con ustedes Que si participan más Y que En las partidas No son A la Iceba Bueno aquí De pura De pura Chiripada Era negro De ahí en fuera Lo demás es Porque votan Votan nada más Porque si No tienen pruebas Y votan porque si Pero con ustedes Es diferente Porque Porque realmente Si andan viendo Las cámaras Andamos buscando Realmente Quien es el impostor Y pues No votamos Simplemente Porque se nos ocurrió Siempre Buscamos Pruebas Vamos a jugar Esta tercera Y última partida A ver como nos va Hemos llegado A esta sala Como les digo Estamos jugando Sala pública Ya cuando yo Anuncie Vamos a jugar En una sala privada Y les voy a pasar El código Por lo pronto Continuamos con Esto Y me tocó Por tercera vez Consecutiva Ser tripulante Voy a intentar Hacer más tareas Que la vez anterior Vamos a ello Aquí no hay nada Yuga ¿Qué te gusta más? Ser impostor O ser tripulante La verdad es que Me gusta mucho más Ser tripulante Me gusta ser tripulante Me gusta hacer las tareas Cooperar Impostor El impostor Miente mucho ¿Sabes? Tiene que estar Argumentando alguna defensa Y tienda A mentir mucho Prefiero ser tripulante ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pruebas Por favor Necesitamos pruebas No quiero echar aquí A A algunos De ellos Sin tener pruebas Yo no he visto nada No me dejó entrar Por algún motivo No me dejó entrar A la cámara No pude ver las cámaras ¿Por qué me ha votado? No Voy a dar skip Yo no Yo no voy a votar Si Han dado skip Me parece ha sido Lo correcto Ha sido dar skip Y obviamente No se va a ir nadie Pónganse a hacer Las tareas Amigos Vamos a las tareas Estaban del lado Izquierdo Esas tareas Yuga Saltaste una tarea Yuga Se te pasó Una tarea Lo siento Como les dije Estoy jugando Por primera vez En En PC Y No me acomodo Tanto ¿Ok? Bueno Vamos a alinear Estos cables Como les digo Estos cables Son de mis favoritos Son entretenidos Son fáciles de hacer Como cuando Existía el juego del Po Yo jugaba el juego del Po Allá por el 2012 ¿Cuándo fue popular El juego del Po? Había que juntar Había que juntar Este Había Tenía muy Muy divertidos Minijuegos Los minijuegos A ver Vamos a ver Si Ciro Ciro lo arregla Realmente No lo arregló Se está haciendo Guaje Se está haciendo Guaje Ciro Apúntele bien Ciro puede ser Un impostor No arregló Nada Que yo haya visto Que yo haya visto Ciro no arregló Absolutamente Nada ¿Les gusta el sombrerito? Es una banana Con la cual Te resbalas Acá no hay tareas No Vamos a ver el mapa Armería Soy pésimo Soy pésimo ¿Ustedes les gusta más Que el personaje Que camine lento O que vaya más rápido? Se le puede modificar Caminar más rápido A ver Raider Raider También voy a desconfiar De él No veo que haga tareas Miren Miren El Raider Hasta me puede matar Ahí si él quisiera Me puede Funar Yuga el funado Funados La película Raider Puede Miren Me estoy arriesgando Pero bastante Aquí ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Raider Eres de lo peor Raider Yo estaba sospechando No sé por qué Iba junto a él Espero alguien Lo haya visto En cámaras Que no creo Porque las cámaras Me parece Solamente están En los pasillos Y pues De esta forma Raider Eres de lo peor Raider Bueno amigos Con esto hemos llegado Al final de este video Espero les haya gustado Esta primera vez Probándolo en PC Como les digo Próximamente Estaré anunciando Cuando voy a jugar Con ustedes Partidas Pues para continuar Disfrutando De Among Us Hemos llegado Hasta aquí Gracias por acompañarme En esta divertida En esta divertida Edición No jugando Yo Metridash Haciendo algo diferente Para variar Yo soy Yuga Y nos vemos Hasta la próxima